Imagina Imagina Un mundo de Oreo para si grande Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo Con galletas No es la mujer más Imagina Todo este sabor para ti En la noche También En la noche Comunicazione En la noche En la noche En la noche